Hola Juego Amigos, yo soy Ale y estamos en Mangas y Más. Hoy nos toca Your Name, de Editorial Panini. No se despeguen. Hola chicos, yo soy Ale y hoy les quiero contar sobre el manga de Your Name, que está increíble, no me pude despegar de él cuando lo tuve en mis manos. Está muy bonito, es la historia de Mitsuha y de Taki, que son dos chicos que viven en ciudades diferentes, Taki vive en Tokio, una gran ciudad, y Mitsuha vive como en un pueblo de Japón, una zona más rural, y bueno, el sueño de Mitsuha es convertirse en un chico que viva en una gran ciudad y que sea muy popular. Eso es como lo que le dice a sus amigos en la primera parte del manga de yo quiero ser un chico que vive en Tokio y que sea muy popular, entonces sus amigos se quedan en el cara de por qué. Pero bueno, todo empieza cuando ella se despierta llorando, Mitsuha. Y no te explican mucho sobre los personajes, yo al principio no entendía qué estaba pasando. Y luego Taki, vemos, aquí está, está al principio y está a color, entonces está súper padre esta parte, que está viendo como un cometa pasar y está hablando con alguien que yo supongo que es su papá. Pero lo interesante de este manga es que la historia es muy compleja a pesar de que te la planteen muy sencilla. Se trata de que ellos dos cuando se duermen cambian de cuerpos. No sabemos si están en la misma línea de tiempo o ella vive un poco más atrás porque nunca se ve que ella tenga celular, lo cual es muy extraño, aunque viniendo de una zona rural en Japón, podríamos suponer que no son necesarios, no lo sé. Ella no tiene celular, él sí, él sí tiene celular, él va a las cafeterías, va a la escuela, tiene a sus amigos y todo es un poco como más citadino en la vida de ella, no sabemos mucho, no tenemos mucha información. Viene de una familia de tejedoras, entonces sabe muchas cosas como manualidades. Y bueno, cambian de cuerpo. Al principio no saben qué está pasando, no saben si es un sueño. De hecho, ella se la vive diciendo en el primer día que se cambia de cuerpo con él, que es un sueño, que qué padre sueño, que quiero seguir soñando. Después va a la escuela como él, va a su trabajo porque él es mesero en un restaurante. Y bueno, así vive su vida hasta que se empiezan a dar cuenta de que no están soñando y de que sí están cambiando el cuerpo con alguien que sí existe. Entonces empiezan a dejarse recaditos. Ella le deja recaditos a él en el celular que tiene como un diario de todo lo que hace en el día. Y ella empieza a escribir, bueno, hoy hice tal cosa y hablé con tal persona, porque aparte le está ayudando con la chica que le gusta. Hablé con la chica esta y le dije hola y ya nos volvimos amigos. Y él se queda con cara de, pero ¿por qué? Él toma las cosas un poquito menos soñadoras que ella. Al principio no se le ve muy contento con el hecho de que se haya cambiado al cuerpo de una chica. Aunque con el pasar de los días, porque ya llevan varios meses cambiando de cuerpo, se siente un poco más cómodo, se siente un poco más como en confianza con el cuerpo de ella. Porque al principio es como de, oh, ¿por qué? ¿Por qué tengo cuerpo de mujer, no? Y hasta se ve en el espejo y dice, pero ¿qué está pasando, no? Ellos están en distintas partes. No saben nada el uno del otro. Lo poco que saben es de lo que ellos se dicen cuando se dejan los recados. Al principio la primera pregunta que se hacen es, ¿cuál es tu nombre? Y precisamente por eso es el título de este manga. Está muy bonito. El final te deja muy picado porque no se los quiero spoilear. Porque de verdad está muy bueno. Pero las cosas cambian mucho después del primer tomo. Y yo ya quiero saber qué pasa después porque está muy bueno. Entonces se los recomiendo, por favor, leanlo. De verdad tiene, va a estar dentro de mi top 10 de mangas. Así se los pongo nada más. De verdad, leanlo. Chicos, este es Your Name. Ya está disponible en Editorial Panini y también en la página. Entonces, por favor, no dejen de leerlo. Yo soy Ale y esto es Mangas y Más. ¡A la próxima! ¡Suscríbete al canal!